Lo que tiene, me estuvo contando acá recién que lo que era, es tremenda la receta que tiene hoy. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué dice? Buen día a todos. Buen día, Lagarto. ¿Cómo te va? Hoy tenemos una receta con un nombre tremendo. Tremendo. Que vos escuchas el nombre y decís, ¡ah! ¡Qué recetón! ¿Qué vas a hacer? A ver. Pero vamos a hacer una receta muy sencilla. Vamos a hacer costeletas con salsa de miglas. ¿Qué? Con salsa de miglas, que ya le cuento qué es, y la vamos a acompañar de fettuccinis. ¡Oh! ¡Bien! Me encanta eso. Receta simple con ingredientes que hay en todos lados. Tenemos las costeletas, tenemos los fettuccini, un poco de queso para rallar, y después tengo la salsa de miglas. Es una salsa que se hace con una reducción de un caldo de carne. Ajá. Caldo de carne, qué rico. Exactamente. Y es eso, hoy vamos a hacer por un lado un buen caldo de carne casero, doctor, y vamos a hacer por otro lado las costeletas. Y para hacer el caldo, o este fondo, en cocina se le llama fondo, ¿no? Que son recetas que tienen muchas horas de cocción. Vamos a usar la chiquizuela y vamos a usar el tendón del garrón. ¡Ay, qué rico carne! Lo ideal es tener carne, digamos, cortes con poca carne, con mucho hueso, para que tenga sabor. ¡Lagui, te escuchamos! ¡Lagui, te escuchamos! Sí, no, quería decirle a Dante que para que vea qué ojo que tengo, toda esa mercadería seguro que es del mercadito del cerro. Pero, ¿cómo? ¡Ah! Muy bien. La clavaste en el ángulo, Lagarto. Muy bien. Al ángulo. Muy bien. Exactamente. Tienes carne de primera, frutas, verduras. Pero desde lejos. Desde lejos te vi venir. Muy bien. Una pregunta, Dante. ¿Qué es la chiquizuela? Mira, bueno, la chiquizuela viene a ser la rodilla, doctor. Ajá. Sí, que fíjese cómo está acá cortado. Cortes ideales para el locro, ¿eh? Esto para el locro es, pero como si fuese escamón crudo prácticamente. ¡Claro! Este tiene buena cantidad de hueso, mucho colágeno. Y este es el tendón, sería, ¿viene a ser el tendón de aquí le puede ser, doctor? Sí, ese es. Y es el famoso garrón. El garrón. Cuando te come un garrón, te come uno de esos. Exactamente. ¡Muy bien! Es bastante duro, si lo querés comer así sin cocinarlo, como comerte un chicle prácticamente. Hemos comido varios en nuestra vida. Sí. Exactamente. Bueno, después le voy a contar, porque es muy saludable, el caldo de garrón, chiquizuela y de hueso. No me diga, doctor. Ah, pero ya después le voy a contar lo en el transcurso de la mañana. Ah, bueno, tenemos el precio, doctor, que cuento cuánto gastamos en la receta de hoy, 480 pesos. Tenemos cuatro costeletas que compré, por supuesto, los fettuccini y los vegetales que ves para hacer el caldo. No es barato, ¿eh? Y antes de que se vaya, déme dos segunditos más que le cuento. Tengo unos huesos de una falda deshuesada que quedaron ahí, que los estoy dorando en el horno. Porque para hacer el caldo, lo ideal, requieren dos procesos, digamos, los huesos. Uno es dejarlo en agua para que liberen la sangre que tiene, se llama de gorguer. ¿De qué? Y que salga más claro el fondo después. Y por otro lado, cocinarlo en el horno para que se dore, que se produzca la reacción de maillard, doctor. Muy bien, está muy bien. Y ahí llevarlo a cocinar en agua para extraerle todos sus aguas. Muy bien. Así que tengo unos huesos que estoy dorando y estos se los muestro. Ahora, Dante, escúchame lo más importante. Sí. Lo más importante, no me lo estás diciendo, que es cuánto cuesta eso. Bueno, en este caso gastamos 480 pesos lagarto en esta receta. Me parece un buen precio. Una receta simple. Son costeleta con una salsita que vamos a hacer con caldo. Y fettuccines. Muy bien, enseguida volvemos. Draghi, tira a verlo. Vaya a verlo, vaya a verlo. Discúlpenme porque está así el ejercito que es espectacular. Muy saciante, muy rico y muy nutritivo. Muy bien, doctor. ¿A qué hora lo puse esto? Lo puse, esto lleva un buen rato. Fíjese que le había contado que habíamos puesto a dorar en el horno los huesos de una falda deshuesada. Esto en la carnicería las tiran directamente. Porque ya es el hueso de la falda, no se usa para nada. Ah, entonces lo drené en el horno y esto lo puse junto con la chiquizuela y el garrón a cocinarse en esta olla. Con una cebolla, un poco de api, un poco de perejil, laurel, pimienta, ajo, como para que tenga buen sabor. Mirá, mirá, mirá. Sal, por supuesto. Y hay que empezar, doctor, con el agua fría. Ajá. Y lleva bastante tiempo de cocción. Usted me preguntaba, ¿qué hora lo pusiste? Lo puse más o menos a las 9 y media, todo, con agua fría. O sea, porque eso genera la extracción de los sabores al líquido y vamos a lograr que sea un caldo más sabroso. Sí. Otra cosa que se suele hacer con estos caldos, para que salgan súper profesionales, podríamos decir, es espumándolos. Entonces con un cucharón uno va sacando... ¿Y qué le saca? Se sacan algunos restos, pero también se saca colágeno, se saca grasa. Déjelo. Entonces hay que dejarlo en el fondo, para que sea más profesional se le saca, pero en casa podemos dejárselo como para que quede bien. Eso quería contarle también. ¿Es cierto que se puede dejar hasta 6, 7 horas? 8 inclusive, doctor. 8 horas. A fuego bajo, 8 horas, que vaya hirviendo despacio, que todos los ingredientes que están en nuestra olla, larguen en el caldo todos sus sabores. Entonces ahí es donde vamos a obtener un fondo de primer y sabrosísimo. ¿Qué te parece, Lagui, esto? ¿Qué va? 8 horas, madre mía. Bueno, obviamente eso se deshilacha después de 8 horas, Dante. Y cuando la cocción es baja, no se termina rompiendo. Después se puede colar y se obtienen, digamos, todo el caldo bien limpio. De todas maneras, hoy no lo vamos a cocinar 8 horas porque el tiempo no nos da. Vamos a hacer un fondo corto, un fondo rápido. Entonces con que lo cocinemos unas 2 o 3 horas, la verdad que ya vamos a tener un caldo espectacular acá, que después se puede guardar en el freezer, eh, porcionadito en el freezer, para hacer sopas, para tomarlo en algún momento de apetito, doctor. Calentamos ese consomé que tenemos ahí, un poquito de jugo de limón y lo tomamos y queda maravilloso. ¿Sabes qué sale de ahí, Lagui? La verdadera gelatina. Cuando nosotros hablamos de gelatina, creemos que es la comercial esa que se vende dulce. No, la gelatina es este proceso que queda lleno de proteínas, de vitaminas, de minerales. Es muy, muy, muy nutritivo. Realmente es una idea, sobre todo ahora que van a venir, esperemos dentro de muchos los días más frescos, pero es una idea muy buena, eh. Y sobre todo, doctor, esto lo estamos haciendo con dos mangos, eh. Dos, vamos a ver. Porque son primero los huesos... Bueno, 480 no es tan poca plata. No, 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 es toda la receta, va, 480. Era la receta con costeleta, pero el caldo es que lo estamos haciendo con los huesos de una falda, una cebolla, una ramita de apio, la chiquizuela y el garrón, que es lo más barato que hay en la carnicería. Así que, la verdad que es muy económico hacer esto, eh. Bueno, después venimos, Dante, entonces. ¿Cómo no lo dejamos? Lagui, te escuchamos en el Estudio Zona Sur. Lo que está pasando es el final de Dante en la cocina. Vamos, Dante. Cilla, pero coqueta, podríamos decir. Muy bien, muy bien. Y para acompañar estas carnes, tenemos nada más y nada menos que Estancia Mendoza, Reserva Cabernet Tank, cosecha 2017. Un vino espectacular de Tunuyán, vista, flores, Valle de Uco, cosechado a más de mil metros de altura sobre el nivel del mar. Es un vino ideal para disfrutar con amigos, con la familia o también para compartir un momento con esa persona especial. Y hablando de cosas especiales, han probado el nuevo producto de Dilema. Es el famoso vino en lata, eh. Es riquísimo. Un vino dulce, levemente gasificado en las variedades de blanco y también rosado. Nunca lo hubiera imaginado, pero el otro día lo probamos. Me dejó sorprendida de lo bueno que está. Muy bueno. Muy bien, ahí está. Ahí entonces, está listo con la receta rápidamente. ¿Cómo no me deja tomar ni vino, doctor? Felicitaciones. Muy bueno. Bien, utilizamos cuatro costeletas, una chiquizuela, un garrón, dos zanahorias, una cebolla, perejil a gusto. Y también utilizamos un apión rama, dos dientes de ajo, 350 gramos de fe, tucini, 100 gramos de queso rallado, sal, pimienta y aceite en cantidad necesaria. Muy bien, gracias Dante. El lunes volvemos con la cocina de Dante. El Lagi.